¿Qué es él? Hola, cariño. ¿Vas a tardar mucho en llegar? No me digas, ¿y eso? Ya. Pues no sabes cuánto lo siento. No, no te preocupes, claro que no. Venga, nos vemos. Yo también. Chicos, lo siento. No va a venir. Es que está esperando una llamada muy importante del extranjero. Julián, perdonad. Tanto esfuerzo para nada. No, por mí no te preocupes. Narea, puedes irte ya si quieres, guapa. Parece que no te vamos a necesitar. Hasta luego. Gracias. Gracias, cariño. Yo recojo todo esto. ¿Sabes qué te digo? Que no vamos a desperdiciar tanta exquisitez. Pues tienes razón. Yo te sirvo encantado. No, no, no. A mí no me vas a dejar cenar sola, ¿eh? ¿Yo? ¿Claro? ¿Que vas a estar ahí de pie mirándome mientras yo como? No, no, no. Eso entre amigos está feísimo, Julián. Además, por cenar conmigo tampoco te comprometes a nada. ¿A qué te refieres? Pues a qué va a ser. A que tampoco vas a tener que casarte conmigo. Menos mal. Oye. Me quitas un peso de encima. ¡Eh! Que te he visto. Bueno. Señorita. Lo ve, mi hijo estaba aquí, mi hijo estaba aquí mismo y ya no está. Pues no sé. Puede que Lucía se lo haya llevado a algún sitio. No, no. Eso es imposible. Me lo hubiera dicho. Además, ¿y si el niño tenía un programado de alguna visita para hoy qué? No, hoy no tenía nada. Aquí no hay nada programado. Esperes un momento, por favor. Voy a ir a enfermería. Mira, puede que haya ocurrido alguna urgencia. Vale. ¿Cómo que una urgencia? Que le pueda haber pasado algo a mi pequeño, ¿no? Cálmese. Voy a enterarme. Julián, la cena buenísima, pero el último chiste, por favor, no lo cuentes, ¿eh? Sobre todo, si quieres hacer amigos. Muy graciosa. Pues el próximo va a ver quién te lo cuenta. Pues espero que no seas tú. ¡Para! Lo siento, lo siento. ¡Uy, tía! Siento que es una venga, por lo que te he dicho. ¡Ay, ha sido sin querer, de verdad! Perdonad el detraso. Llego a tiempo aún para... No, ya veo que no. Bueno. Lo siento. Por lo menos puedes probar un poquito de champán. Gracias, me vendrá bien. Julián, siento haberte dejado tirada con la cena. No te preocupes. Doctor, ¿qué tal? Lo siento, pero nadie en la planta sabe dónde puede estar su mujer y su hijo. Pero vamos a ver cómo es posible, doctor. Tampoco es tan grande este hospital, ¿no? Cariño. ¿Cómo estáis? ¿Estás bien? Me tenías muy preocupado. Tranquilo, Pablo. Estábamos en oncología. ¿En oncología? ¿Por qué? Sí, he llevado al niño a que lo bendijeran. Ha venido un cura expresamente para... Espera, espera un momento. ¿Qué me estás diciendo? Esto me parece una imprudencia imperdonable. El hospital está lleno de gérmenes patógenos. ¿No sabes el miedo que acabo de pasar por tu culpa? ¿Eh? Bueno, los dejo. Voy a avisar que el niño está... Lucía, no sé qué te está pasando últimamente, ¿eh? Pero no me gusta nada. ¿Qué pasa? ¿Te estás volviendo completamente loca o qué? ¿Eh? La oncología. No sabes cuánto siento que te has perdido la cena. Es lo mejor que recuerdo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, ¿has podido averiguar algo del banco? Por lo menos he podido ponerme en contacto con ellos. Tengo que ir a la sucursal en Suiza para renegociar los plazos de pago. ¿Y vas a estar muchos días fuera? Todavía no lo sé, cariño. No, no digo porque nos quedan preparativos todavía por resolver. Bueno, en cualquier caso siempre está Julián que te puede echar una mano. ¿Verdad, Julián? Ah, sí, claro. No, 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 no Gracias por ver el video.